Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, César. Buenas noches. Hola, ¿cómo están con Pablo? Aquí sobreviviendo a la pandemia con dificultad, pero sobreviviendo. Oye, bueno, hoy día me toca dirigir a mí, entonces lo primero que quiero es recordarles, ¿no es cierto? Que esto se reproduce no solamente en YouTube, sino quizá también en Spotify. Y que ustedes, más abajo del video, si lo bajan, se pueden hacer comentarios. Porque mucha gente nos ha preguntado, oye, ¿cómo les damos feedback o crítica o bueno? En fin. Bueno, hoy día vamos a tratar tres temas. Primero, que le quiero preguntar a Juan Pablo, el estado de la izquierda y sus candidatos con la entrada de Gabriel Boric. Yo creo que ahí hay todo un tema de cómo se está manejando, etcétera, etcétera. El segundo tema internacional, que a él también le va a gustar, que es el intercambio de insultos entre Biden y Putin. Que es una cosa que no la habíamos visto ni siquiera de la época de Nikita Khrushchev. Y el tercero es la pandemia, que ahora sí que nos tiene asustados. Y que posiblemente las elecciones se van a aplazar. Que es una cosa que todo el mundo tiene la mente dividida. Que hay opiniones para lado y lado. Pero como se está viendo la cosa, es incierta. Bueno, así que, Puerto Juan Pablo aparece Boric. Porque el Frente Amplio, o lo que queda de él, ¿ya? Aparece como un candidato, como un candidato viable, conocido, ¿ya? Frente a él y de la misma alianza tienen al candidato Jadu del Partido Comunista. Que tiene un buen grado de conocimiento y tiene, según las encuestas de ahora, que no valen mucho, pero que está muy bien posicionado. Por el otro lado tienes a la Jimena Rincón, que yo creo que tiene una buena posición. Y el Partido Comunista nos ha sacado un poco más de pechuga. Y en el otro lado está Heraldo, que es una buena persona, una persona seria. Que conoce, que ha representado a Chile por todas partes, pero que tiene poquito carisma. Y por el otro lado tiene a mi amiga Paula Narváez, que fue nominada por un dedazo. Pero que tiene un problema grave, que es que la conoce muy poco la gente. Y que ella tiene muy poca experiencia política. Y que rompió en el Partido Socialista sin darle alternativa a otros socialistas que yo creo que hubieran querido estar. Así que, dicho este preámbulo, usted vele. A ver, primero, ha ido todo esto bueno. En comparación con cómo estábamos hace tres meses atrás, en la izquierda y en la centro izquierda. Este es un panorama alentador porque están pasando cosas. A mí me enervaba esta sensación de que no estaba pasando nada. Y que había una especie de estado de fragmentación nomás que iba a perpetuarse. Y hoy día están surgiendo estas nuevas candidaturas. Y están surgiendo ideas detrás y miradas detrás. Entonces, lo primero creo que es bueno lo que está pasando. En segundo lugar, algunas ideas esas. Yo creo que esto deja sin... Le empieza a quitar un poco de oxígeno a Paula Narváez. Yo creo que ella es una buena candidata, pero tiene un perfil más como de cuadro político. Ah, de una persona disciplinada, comprometida, pero no una persona que es capaz de ir a levantar votos o de buen trabajo en terreno, ¿no es cierto? No hay que olvidar que eso es más bien un arte, eso no es una ciencia. No, y sale el alma. El que tiene carisma y no tiene carisma, o sea... Hay que tener paciencia. ¿No es cierto? Arturo Alessandri, Eduardo Frei Montalva. Claro, y esto es una cuestión que, como dices tú, que no se entrena mucho. O uno tiene esta capacidad de convocar los votos o no la tiene. Bueno, entonces, creo que Boric la tiene. Creo que él tiene varios atributos. Yo me declaro que no soy neutral en el tema. Siempre me ha traído como personaje político de joven, desde la época de la toma de la Universidad de Chile. Yo estando en desacuerda incluso muchas cosas que hizo en la época de la toma, pero lo oye valiente, lo oye honesto, y lo oye que era una persona que podía tratar de cambiar las estructuras y las costumbres que habían llevado al fracaso a la centro izquierda chilena. Entonces, no soy neutral, a mí me gusta, Gabriel, pero creo que, por sobre todo, vamos a ver ahora qué es lo que va a predominar. Si va a predominar el modelo tradicional de la centro izquierda chilena, que es candidata a democracia cristiana, ¿no es cierto? Jimena Rincón, Paula Narváez, que fue producto de un dedazo, que yo la veo, como digo, buena persona, creo que es progresista, creo que tiene buenos principios y todo, pero que no tiene tracción, en mi opinión. Versus estos dos candidatos, que sí tienen tracción, yo creo que los dos tienen tracción, desde luego, ya está aprobado por las encuestas, que tiene tracción, Jadweb, del Partido Comunista, y creo que Boric también. Mi impresión, puedo estar completamente equivocado, y el tiempo me es mentirada en los próximos días, yo creo que la entrada de Boric va a producir un giro a la discusión completa. Pero dime una cosa, porque lo que están pidiendo, Boric, con buen sentido político, es hagamos una primaria de todos. Gracias. ¿Verdad? A Jadweb le debe parecer menos bien, porque él preferiría probablemente una primaria entre Boric y él, y después ir a la otra. A la democracia cristiana, a la Paula, y a Heraldo, y a la Jimena Rincón, yo creo que les conviene, tampoco les conviene. Yo creo que ellos van a preferir ver entre ellos cuatro o tres, no se sabe todavía quién va. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Se logrará o no se logrará? Y existe el peligro, igual que en la derecha con tanto candidato, que en la primaria los más partidarios, que son los que votan, elijan al que menos posibilidades tiene de ganar en la elección grande. Son las paradojas en todo el mundo, son las paradojas a veces de las primarias. Pero yo creo que estamos viviendo un tiempo de cambio. Estamos hablando de la centro izquierda, no estamos hablando de la centro derecha ni de la derecha. Aquí se requiere a alguien que encarne bien los cambios. Yo creo que Heraldo Muñoz encarga el régimen antiguo, la anciana rechina. Creo que la Jimena Rincón también. Creo que la Paula Narváez tiene una pata en cada mundo, pero el dedazo la dejó marcado un poco hacia el sistema antiguo. Y creo que Jaue y sobre todo Boric, no hay que olvidar el error gravísimo, estratégico y en mi opinión ético del Partido Comunista, cuando le quitó el piso al 18 de noviembre y en la reunión que hubo, con gente de todo el aspecto político básicamente. Y a la cual fue Boric desobedeciendo su partido. Y a la cual fue Boric desobedeciendo su partido. Y que es de los momentos más luminosos de Boric. Yo creo que los políticos, esto es como el derecho penal, que a uno no tiene que juzgarlo por lo que uno dice, a uno no lo tiene que jugar por los hechos en la política. Y creo que ese gesto de Boric fue extraordinario. Fue correcto, además la historia le ha dado la razón a él. Boric logró contener el desborde social, lo logró encauzar, pero yo creo que ese pecado original del PC, porque además todos nos podemos equivocar, pero tienes que reconocer que te equivocaste, y pagar un costo legítimo, ¿no es cierto? Y el PC no ha hecho ese gesto. Y tampoco ha renunciado a Maduro. Tampoco ha renunciado. O sea, de hecho lo ha apoyado. Yo tengo la impresión que en una confrontación con un cabrón joven, lo digo con respeto por él. Yo tengo 60 años, por eso le digo, a pesar de que ya es un hombre, no digo Maduro, pero ya no es un jovencito, pero se lo digo con aprecio. Pero una persona joven, que tiene estos hechos recientes vitales en el encauzamiento democrático del conflicto social. Que es tener los cojones de sentarse ahí con la U, en un momento que le tiraban cerveza por la cabeza, lo amenazaban hasta de muerte, ¿no es cierto? Te den los cojones de decir, no, yo igual voy a estar acá y voy a estar con la UDI, y voy a estar con el REN y me la voy a jugar por algo que está funcionando. Con la Jaguilín Valrysselberg. Con la Jaguilín Valrysselberg. Pero mira, hay un tema, eso sí. La única alternativa que tiene de verdad Boric es ir a una primaria abierta con todos. Porque si va a una primaria cerrada con el Partido Comunista, el Partido Comunista tiene células, tiene organizaciones, tiene a la CUT, tiene a la NER. O sea, es muy difícil que el Frente Amplio, que más bien son jóvenes que están más acostumbrados a una política de tipo elijamos al presidente la febuco de la fecha, le pueda ganar una organización que viene de 1920 o no sé cuánto. Y el partido más grande. Es un partido grande. Es el partido más grande, el partido que tiene más militantes. ¿Ves tú? El partido que tiene más cuadro del Partido Comunista. Yo estoy de acuerdo con tu análisis, yo creo que es lo que le conviene y que además sería bueno para todo el mundo. O sea, de verdad, si aquí no pensamos en la democracia en el sistema, aquí sería bueno que la centroizquierda, igual que la centro derecha, definen un candidato. Lo otro es prestarse y dar pie a crisis institucionales que solo le sirven a los extremos. Aquí lo coherente es que hubiera desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista una primaria en que pueda la gente y con tiempo suficiente, ¿no es cierto?, con un mes, medio y medio de campaña para poder elegir la gente. Yo creo que Boric tiene muchos atributos fuertes, pero tú tienes razón de que en las primarias puede producirse esa trampa en que un partido que no puede, yo no creo que Jaume tenga demasiadas chances, creo que es un gallo serio, yo creo que no tiene demasiadas chances, pero sobre todo cuando al PC le conviene alguna vez le sirve igual salir segundo, porque por un problema de hegemonía en su sector, digamos. Ellos son eternos. Claro, claro, están pensando en largo plazo, pero yo creo que para mí el escenario ideal que lo veo difícil que se dé es una primaria amplia y yo creo que en esa primaria amplia yo creo que los partidarios del cambio social real y del cambio de las formas son los que van a, los que debieran triunfar. Ahora, ese escenario lo veo poco probable, el escenario que no haya, no sé, la democracia cristiana, el partido socialista, quien sea, saboteen esto, no haya posibilidad de una primaria completa, yo creo que en ese sentido preferí leerse la primera vuelta como primaria, esa es mi impresión, aunque sea de una, derechamente, porque si no, efectivamente. ¿Pero quién de todos? Porque al final los votos están en el centro, por eso que yo a Jadwe no le doy mayor chance, ¿ya? Y Boric, suponiendo que sea este primer escenario que a ti te gusta, tiene que conquistar al centro del país, sobre todo pensando que los jóvenes votan poco. Pero ahora van a votar más. Probablemente, tiene mejor chance que hace cinco años, pero igual tiene que conquistar al centro. Sí, lo que pasa es que yo tengo la impresión, César, que como siempre puedo estar recuento equivocado, pero yo tengo la impresión que el centro chileno no es lo que era antes. El centro chileno antes era conservador y yo creo que se provocó un giro que se confirmó en la votación por ver su nueva constitución, no sé, la convención constitucional o no, o que lo hicieron el Congreso, se confirmó dos cosas respecto al centro, que en Chile hay un centro a lo menos reformista y en segundo lugar que ese centro, además, no quiere saber nada con los partidos políticos. Y en ese escenario, dentro del cuadro político, creo que aquellos candidatos que sean claros, que estén por el cambio y que no aparezcan cercanos a las estructuras partidarias tradicionales, yo creo que van a tener más chance que aquellos que vienen del PPD, que vienen del Partido Socialista, mira, mi experiencia es ser en terreno apoyando a algunos candidatos de los independientes no neutrales por la nueva constitución, ha sido que lo primero que me preguntan en la calle cuando no va a ser terreno es, pero usted está vinculado a un partido y el candidato está vinculado a un partido, ni siquiera de derecho o de izquierda, pero está vinculado a un partido y dicen, no, pero seguro, seguro, ah ya, entonces hablemos. antes de saber si nosotros somos de derecha o de izquierda, entonces yo creo que ese, el centro no es lo que estamos acostumbrados a nosotros. Yo creo que puede ser, ahora, sin embargo, la dispersión de la izquierda le va a quitar los dos tercios, y entonces viene todo un cuestionamiento ahí de cómo va a salir la constitución y lo que a uno le preguntan es ¿quién lo va a escribir? ¿lo van a escribir Florcita Motuda con no sé quién? Y uno dice, no, probablemente va a ser Zapata con Sea, con Atria, con los gallos, ¿qué saben? Porque si no sería una locura. Lo perdón es que esto hay que tomárselo con calma, es primera vez que vivimos esto, César, y por lo tanto puede que en el primer envío no resulte, por ejemplo, puede ser, esto es un cambio estructural después de 200 años de estructura estatal vertical. Piensen ustedes, por ejemplo, que en el área mía de justicia, si ustedes revisan el sitio de la Corte Suprema, van a ver que en la historia que está puesta en el sitio de la Corte Suprema dice que el poder judicial en Chile se crie básicamente y se ordena de la misma forma como está hoy día en 1823. Me leí en el verano a un Juan Pablo y tenéis que leerte las cartas personales de Diego Portales. Si me comentaste, tengo pendiente la lectura. Mira, pero también hay cosas que desde 1825 hasta ahora no han cambiado. O sea, ahí se habla de los curas corruptos, de cómo nombraban a los cardenales, de cómo él odiaba a la aristocracia, que a los errazuris les decía a los litres, cómo había corrupción, después la pelea y el problema y el problema con el poder judicial. Hay una discusión genial que dice yo estoy fregando a don Mariano y Gaña porque yo sé que hay gente que está complotando y estoy seguro, pero para tomar los presos Mariano me dice no, hay que hacerle un juicio justo, hay que tener las pruebas y eso dice a mí me desespera. Tal cual. Así que bueno, yo estoy feliz con lo que está pasando en la cesta izquierda, está lleno de incertidumbre, yo creo que la entrada tanto de Paula Narváez como, y en particular la entrada de Gabriel Boric, son, pucha, refrescan esto. Yo creo que la crisis tremenda, tan lamentable que ha habido el Frente Amplio puede no salpicarlo, él se ha separado del Frente Amplio. A propósito, ese momento, el 18 de noviembre, recuerdan, se van a escribir libros sobre el 18 de noviembre porque era el momento en que el país se pudo dar y ver la porra y si no hubo, solo porque hubo gente valiente de derecha y gente valiente de izquierda que dijera, sabéis que aunque me rechacen en mi partido, yo voy a estar por la salida democrática y aquí no por, por quien tiene más fuerza en la calle, como 1920 y tanto en Alemania, quien controlaba la calle, puñete, ¿no es cierto? Entonces yo creo que Boric tiene ahí una jineta extraordinaria. Vamos al segundo tema que es un tema que a ti te va a apasionar que es Biden diciéndole asesino a Putin y Putin diciéndole que habla ahí tú y esto es una cosa que no lo vimos ni siquiera en lo peor de la Guerra Fría, o sea, Churchill nunca le dijo asesino a a Stalin, que era un verdadero asesino, ¿ya? Eisenhower nunca se lo dijo a Nikita Khrushchev, o sea, esta es una cosa absolutamente nueva, ni Reagan, Reagan lo peor que dijo es boda el muro, claro, tear down that wall, pero nada más, entonces, ¿esto qué significa? Yo creo que es un temón, César, súper bien que te conversemos esto porque yo creo que es un temón. Dentro de los movimientos geopolíticos tremendos, voy a decir, un lugar común, pero que se produce en Estados Unidos con motivo de la salida del proyecto integrista, por así decirlo, muy de derecha, ¿no es cierto?, y rupturista del presidente Trump, con esta vuelta tan rara de esta amistad de él con Putin al punto uno de tener sospechas oscuras de hasta qué momento, o sea, de hasta qué punto Putin había digitado esta operación, ¿no es cierto?, que saliera elegido Trump y que por lo tanto lo que vivimos en Estados Unidos en los últimos cinco años ha sido una operación de inteligencia por parte de los servicios secretos rusos. Yo creo que se ha pasado con lado entre este cambio geopolítico el tema de lo que va a significar que en este escenario en que está prendida la luz se sabe que trató de intervenir en las elecciones Putin originalmente cuando salió elegido Trump, pero ahora también se dio a conocer hace un par de días un documento de la inteligencia norteamericana en que acredita que ahora en esta elección de nuevo los rusos trataron de manipular la elección. Entonces, yo estoy de acuerdo con la respuesta dura que ha recibido parte del presidente Biden, pero esto va a escalar, esto va a escalar porque efectivamente están en juego cosas que probablemente antes no existían. En la época que vivimos nosotros la Guerra Fría existía el temor del holocausto mundial, de la bomba nuclear y que aquí no sobrevivía nadie y entonces se golpeaban, armaban guerras no cierto, calientes, Vietnam, Corea, qué sé yo, en Centroamérica después con la guerrilla, se producen conflictos pero la relación entre la cúpula era formal y siempre estaba abierta porque si no podía. Hay que ver la película esa de los 13 días, digamos. Extraordinaria esa película, se recomienda esa película a los que no la han visto porque es extraordinaria y es fidedigna hasta en el libro, acuérdate que ahí John Kennedy le dice a su hermano Robert Kennedy que está impresionado por haber leído el libro Los cañones de agosto de Bárbara Tuchman. que otro es el libro que iba a poner hoy día. Pero mira la coincidencia que dice en ese libro y Bárbara dice cómo nadie vio cómo escalaba. Bueno, eso marcó la Guerra Fría. Hoy día no hay Guerra Fría y por lo tanto ha desaparecido el temor nuclear y de ese punto de vista tenemos que esperar una confrontación tremenda, brutal, tosca entre los dos bandos. En una cosa César que comentábamos antes de empezar a grabar no hay que olvidar para la gente que nos escucha que Putin es un oficial de inteligencia esa es su profesión yo soy abogado César es economista pero su profesión es ser oficial de inteligencia ¿no es cierto? Y que está pasando por un momento de debilidad no olvidemos que más allá de que no es santo mi devoción todo lo que pasó cuando volvió a obra el señor Navalny que es opositor a él que yo creo que es un gallo que no es un angelito pero que está claro en mi opinión que los dos van a matar Putin afuera vuelve y lo mete en preso o sea Putin Bueno Juan Pablo aquí hay una cosa que está retrocediendo la democracia o sea la democracia retrocedió en Estados Unidos con Trump que casi sale y no solo es Putin es Turquía es Hungría es Polonia o sea estamos viendo que en muchos países sobre todo de la ex detrás de la cortina hierro y otro están habiendo cada vez más dictaduras de derecha duras y Putin uno ya no puede no es izquierda si Putin no es Putin es un zar de la extrema derecha o sea porque no tiene ninguna de los aspectos del progresismo ni el izquierdismo de ninguna parte él se declara un continuador del zarismo es una cosa muy loca y tú sabes que a propósito tanto tienes razón de que se abuenó con la iglesia ortodoxa que era un enemigo de los estalinistas no, este se abuenó y es además racista es un hombre completamente racista aquí dejen el que entra aquí la charia pa' un lado y el que no le gusta no y qué sé yo o sea la posición de los extremistas de Europa tal cual entonces yo creo que a propósito de lo que hemos hablado tantas veces y que es el motivo central de este chat de estas conversas es que uno tiene que tener en la vida dos metas o dos objetivos políticos que uno tiene que ser capaz de manejar en paralelo uno que es el más importante a propósito del cariño que yo le tengo a Churchill siendo Churchill un hombre de derecha ¿no es cierto? que es o el que tú le puedes tener a Franklin de la Roosevelt siendo un hombre de izquierda de la Roosevelt y que tiene que ver con que lo primero que uno tiene que asegurarse es que se respeten las reglas del juego y aquí el interés es común sin importar si uno es de derecho o de izquierda lo tiene que separar de otra manera quienes creemos en la democracia creemos en la igualdad de las personas en el respeto de la dignidad y quienes respetamos el voto de la mayoría porque si yo soy de izquierda pero yo no estoy dispuesto a perder una elección y si gana la derecha voy a atacar y decir que esto que es Putin que no respeta la democracia o Trump ¿no es cierto? que hasta el día hoy sostiene Trump que ganó entonces yo creo que lo primero es eso y yo creo que esto hay que recordarlo César porque efectivamente la democracia no solo en Estados Unidos en Europa y con la influencia pienso que la otra gran potencia es China que ni siquiera pretende ser una democracia liberal en el sentido que hablamos nosotros y por lo tanto no podemos dar por descontado a nadie ni la derecha democrática ni la izquierda democrática puede dar por descontado que ya está asumido como parte de la civilización estructural la democracia no es así está repleto de dictaduras de derecha histórica y repleto de dictaduras de izquierda ¿no es cierto? que han demostrado la capacidad que tienen que hacer daño entonces creo que además del programa claro yo soy de izquierda una vez que logré armar un grupo y tengo gente cualquier color político que defendemos el sistema democrático arriba planteo mi programa de izquierda pero eso se puede que tengo asegurada la democracia si no me lío con la gente que piensa distinto pero las reglas del juego las vemos igual y al final la mirada sobre el ser humano es la misma porque nos vemos como iguales y tenemos un respeto por la dignidad humana que hace que uno confíe en la democracia incluso en los momentos débiles pero tú lo has dicho muchas veces la democracia es algo nuevo muy nuevo o sea Estados Unidos fue la única y durante un siglo fue la única y cuando uno dice que Inglaterra a fines del siglo XIX era democracia la verdad que el 80% de los comunes o sea de los diputados eran nobles así es y cuando estaba Lord Salisbury sacaron el 80% de los votos pero Chile leyendo las cartas de Diego Portales tú te das cuenta que era una pseudo democracia o sea pero fue mucho mejor que lo que había en otros países el doctor Francia el doctor Francia no es cierto Roca o sea nosotros estuvimos ahí mejor pero es nuevo y en Chile es nuevo o sea en Chile todos nos olvidamos que hubo Rubio de Sable el año 24 hubo un golpe que sacó a Ibañe el año 32 hubo un intento de los jóvenes nazistas que los masacraron el año 38 y después tuvimos a González Villela que echa a los comunistas para afuera y después vino el 73 y les pidió el voto votaron por él y después lo echó para afuera el pueblo lo llama Gabriel entonces es nuevo yo creo que eso ahí hay un tema que para el mundo las democracias son una novedad en general y por eso que uno debiera entonces la moraleja César en mi opinión y aquí no importa si uno es de derecho o de izquierda lo importante es hacerse uno democrático es el tema de entonces tenemos estamos en un proceso de construcción de la democracia todavía de financiamiento de la democracia no en un momento en que estamos construyendo la casa todavía y desde ese punto de vista el proyecto en que estamos en Chile es maravilloso el proyecto en que estamos en el momento constituyente en que estamos porque fíjate por eso al final le tengo fe al proceso y es que ahora estamos discutiendo las reglas del juego no estamos discutiendo si iba a ir un gobierno de izquierda o derecha en el nivel constitucional dicho yo no le tengo no le doy mucha importancia en que salga presidente Juan Pablo ojo que la constitución de los centros alumnos de derecho a la universidad de Chile obliga a que tiene que ser feminista anti imperialista progresista hay una forma elegante de decir lo mismo eso tiene un lado bueno tiene un lado fascista que es malo pero tiene un lado bueno liberal ¿cuál es? el que uno tiene que encargarse de que haya una constitución que le asegura a la derecha a la izquierda a todos que seamos respetados en igualdad que la dignidad que tiene el rico de derecha el dirigente pero cuando sea pero si es obligatorio entrar en un problema no lo que pasa es que hay que declarar en mi opinión el patriarcado es inconstitucional porque sostiene que las mujeres no tienen el mismo estatus que los hombres pero esa es la forma de plantearlo pero ser feminista es otra cosa está bien por eso digo hay que plantearlo en positivo pero lo más importante es que nos pongamos de acuerdo en que hay reglas básicas que nos tienen que guiar a todos nosotros y tenemos que respetarlo y que aquí por lo tanto yo sería izquierda y todo y hago campaña y no convencía a la gente y votaron por el candidato de derecha bueno yo tengo que aplaudir triunfó la democracia y yo soy un pelmazo oye último tema que es la famosa pandemia que vuelve con furia y en la cual están planteando incluso ya desde el colegio médico el que hay que postergar las elecciones y yo entre que estoy con una y con otra es como el campesino y le preguntaba cuál de los dos caballos usted elegiría de los dos que tiene mire le dice uno patea y el otro muerde ¿qué opinas tú de este tema? porque estamos conociendo ahora gente cercana que se está enfermando he conocido unos casos de enfermedades graves recientes de gente joven más joven que nosotros que ha tenido esta enfermedad súper grave entonces que ha quedado con secuelas entonces yo tengo sentimiento en contra depende del día hay días que amanezco y digo no la democracia aquí es importante que confiar en el pueblo de Chile me sabe al lado demagogo y al día siguiente amanezco y digo hay un contagio masivo producto de esto o si no va la gente a votar por miedo al contagio y entonces digo no hay que cambiarlo pero la verdad es que estoy dividido estoy partido en dos no hay una decisión súper compleja difícil pero no tengo resuelto el tema o sea yo creo que aquí correr el riesgo de empezar a discutir no solo quién es el presidente de la república quién es quién van a construir el nuevo pacto social sobre la base que vaya el 30% de la gente a votar porque la gente no se atreverá a votar no esto tiene que ser Juan Pablo un acuerdo social gigantesco o sea porque si Piñera solo dice que las posterga lo van a pedrear si dice que no las posterga también lo van a pedrear entonces tiene que juntar a todo el mundo y eso va a ser difícil súper difícil porque hay gente que hace cálculos pequeños siempre siempre es la pequeña política que daña tanto la política pero yo creo que es súper delicado el tema a mí me falta conocimiento técnico para saber si está es tan oscuro el escenario bueno mira mírate el último que viene una cuestión y la verdad es que seguimos sin saber mucho yo lo veo súper preocupante y creo que vamos a tener que tomar decisiones más dentro de la próxima semana porque tampoco lo podéis postre en la última hora estamos encima ya vamos Juan Pablo libro y película oye libro esto es remando echando agua para mi propio lado el juicio por jurado se llama ahí le vamos a poner una foto de Valerie Hans y John Gastel ustedes saben esto es lo que a ti te gusta un tema que a mí me apasiona y que no tiene que ver con los jurados pero si esto es una consecuencia yo lo que me gusta es la justicia ciudadana o como llaman el sistema interamericano derecho humano a la justicia popular pero a mí me gusta la justicia ciudadana quitarle al estado a la justicia y que la desarrollen los ciudadanos y aquí lo bueno de este libro es de la editorial ad hoc es que viene con estudios aprovechando el caudal de información que hay en Estados Unidos en relación con los prejuicios es cierto que aquí los emocionales que no funcionan que esto que mejor los jueces profesionales abogados está todo acá además de decir que el resultado es favorable para los jurados y que eso es mucho mejor yo estoy de acuerdo contigo no si es extraordinario el sistema jurado no tengo por dónde equivocarnos y como película yo no sé si la recomendé de nuevo pero la vi de nuevo al fin de semana puede que la haya recomendado antes pero si le pido que la vea de nuevo que es si no lo han visto es Los Imperdonables de Clint Eastwood la escena final de ese western ya en otro programa les podría explicar por qué me gustan tanto los westerns pero la escena final de esa película me volvió a conmover el fin de semana este gallo borracho que entra en lo que gringos llaman el record no es cierto a cobrar las cuentas todas las cuentas las que viene a cobrar encima brutal, tosco pero buen tipo de fondo esta cosa de lo maravilloso de los westerns que mostrar que no hay buenos ni malos limpios sino que realmente incluso los buenos pero tienen la mía favorita es el bueno el malo y el feo cuando en la última escena encuentran el tesoro y está Clint Eastwood con el otro que lo hizo cavar y le dice mira en el mundo se dividía el mundo en dos los que tienen un revólver y los que cavan cavan bueno yo sigo releyendo los cañones de agosto de la verdad de Tacman de cómo una situación internacional que no tenía por qué haber sido sucede pero además con buena descripción de los personajes en cada uno muy 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 buena y en película vidas de papel en Netflix una tierna historia interesante para que la vean ¿cuál es la temática general? es que no lo quiero contar pero en general habla de pobreza habla de paternidad de familia es muy bonito perfecto ya pues estamos entonces ya pues así que hasta la otra semana hasta la otra semana cuídense por favor todos todos con mascarilla porque lo único que se sabe es que la mascarilla funciona no crean la gente que dice que esto ya pasó así que nos vemos la próxima semana y que lo pasen bien y que estén sanos igual chau 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 chau